Noticias en Español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país, este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Ya comenzamos con la primera noticia. Un incendio anoche que destruyó una casa de trailer sigue bajo investigación. Los bomberos fueron llamados aproximadamente a las 11.45 de la noche al parque de trailers Woodland Village en la calle de North Centennial en Kirksville. Un testigo dijo que cuando los equipos de bomberos llegaron, se podía ver llamas saliendo de las ventanas en el lado este de la vivienda. No hubo heridos en el incendio. Los investigadores locales estuvieron en la escena esta mañana tratando de determinar otros detalles de lo que pudo haber provocado el incendio. Un hombre de Kirksville buscado por una violación de la libertad condicional está detenido y podría enfrentar cargos adicionales después de su detención anoche. El fiscal del condado de Dare, Matt Wilson, informa a KTVO que James Still Jr., 36 años de edad, está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Dare. Él había sido buscado por una orden de violación de la libertad condicional. Él había estado bajo libertad condicional por delito grave de resistencia al arresto y conducir mientras intoxicado. Wilson dice que Still había eludido a un agente del aguacil del condado de Dare antes de ser detenido con la asistencia de la patrulla de la carretera del estado de Missouri. Según el fiscal, parece que Still también estaba conduciendo sin una licencia válida anoche. Nuevos cargos están pidientes en relación con el incidente de anoche cuando los informes son recibidos en la oficina de los fiscales. Una detención de tránsito en Kirksville termina con un hombre del noreste de Missouri enfrentando numerosos cargos de felonía por drogas. Michael Prevey, 27 años de edad de Edina, está acusado de intento de fabricar la sustancia controlada metanfetamina, posesión de metanfetamina y el uso ilegal de parafenalia de drogas. Según los documentos judiciales, el coche de Prevey fue parado por la policía de Kirksville después de haber sido visto con placas vencidas. Después de una búsqueda del sospechoso, una bolsa de plástico que contenía una sustancia de polvo blanco fue encontrada. Después, durante una revisión del vehículo, tras la detención del sospechoso, los agentes encontraron numerosos artículos conocidos para ser utilizados en la fabricación del metanfetamina. Prevey está detenido en la cárcel del condado de Edir. No se vayan, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!